Muy buenas a todos, Terrarians, y bienvenidos de vuelta a un nuevo video Y estamos en Terraria Shadows 2, capítulo 20, 20, guau Oh, 2 y 0, 2, 0, 20, lo ven bien que no? O no, por si acaso, 20 Y bienvenidos al capítulo 20 de Terraria Shadows Back The Mox Estoy grabando seguido el capítulo anterior, así que no se preocupen amigos No se preocupen, pa 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 Esto sigue pegando, esto le sigue pegando y no se cuando va a detenerse, ok? Continuamos, vamos a pelear contra el Duque Fishron, Aquarius y Atlas El Duque Fishron, el Duque Fishron, el Duque Fishron, el Duque Fishron Para el Duque Fishron ocupamos el Worm este que ya conocemos Pero no tenemos... No tenemos, a ver, no tenemos ninguna zona para poder buscar Worm, sabes, como lo digo Aquí podría llegar a ver una piedra de esas que la rompes y salen gusanos Para hacernos un Truffle Worm artificial, básicamente O podemos ir a un bioma de setas, aumentar el spawn y esperar a... Resultados plausibles, claro ¿Dónde tengo un bioma de setas o así cerca? No lo veo, sinceramente Aquí hay uno, por ejemplo No creo que valga buena shit este exactamente, pero... Aquí, justo a la bajada Ok, vamos a ir a esperar Esto no sé cuándo se va a detener, ok? Así que, por mi bien Podemos, o sea, como digo Podemos buscar un gusano y con 15 setas Y un gusano en un autohammer Haces un Truffle Worm O... Buscas el Truffle Worm Y ya está, o sea, se... Gusano Truffa En el episodio anterior vencimos a... Mother Ship and Saber Ok, aquí estamos en un bioma de setas Bien bonito Hacemos un Battle Cry Y rezamos porque no se muere el gusano Antes de... Atraparlo ¡Battle Cry! Rápido, encuéntralo Tenemos que despegarnos de la zona No, es un gusano Es un slime de... De gemas Qué mono Ok ¿Qué es eso? Pero en ahí es slime ¡Qué mono! ¿What? Un Star... ¿Cómo me estás contando? ¿Qué me estás contando? A ver, vamos a ir acá A ver, eh... Esto en mano ¡Ay! ¡La madre de Dios! Un devorador de dioses Me cago en todo ¡Déjenme en paz! Este hijo del mal Es inmune Excepto en la cabeza Yo no veo nada Posiblemente haya aparecido Más de uno Pero... ¿Esto qué son? Ah, son ítems ¡Curre! No sé qué carajos Maldito Hollow ¡Ay! Que si aparece alguien No me va a matar, eh Posiblemente ya se ha muerto Más de una vez Vamos a bajar un montón Hacemos spawn No Vamos, vamos, vamos La madre de Dios Me pica la nariz ¿Por qué siempre cuando me pica la nariz? O sea, ¿qué es necesario? Muere, muere, muere Pues yo creo que hace más fácil buscar el gusano De hecho, podemos hacer que llueva A ver si aparecen en la superficie de cerca de casa Porque no he visto ni uno Esto así, esto así Esto así, esto así, ok Hacemos un vacuum Lo que sí podemos hacer es que llueva Como saben, cuando llueve, por si acaso no saben En la superficie pueden aparecer gusanos Tal cual, simplemente vagando Entonces Si hago que llueva Me vengo aquí al spawn Que no paran de caer ¿Sabes? Esta cosa no se ha parado nunca Aumentamos el spawn Y esperemos a que haga por aquí un gusanito Uno solo Uno Un gusano nada más Aquí estamos en el hollow Bien bonito, eh No creo, eh Que aparezca Pam, 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 pam Este hombre No te va a alcanzar No, vato No creo, eh En serio La parte más probable es Bueno, otra cosa Spawn de Chris De Crease De Crease Vamos a ir a buscarnos Cuevas puras De Blood Moon Has Racing ¿Qué me estás container? Papu Esto Venga, papu Por favor Un malito gusano Tate Veamos Vamos Las Básicamente Decoraciones naturales Del Mundo Un piano Típico Vas por el mundo Y te encuentras un piano Que te quiere comer Decoración básica del mundo ¿Dónde carajos estás? Joder Que siempre hay un montón Ahora no hay ni una Qué casualidad En estas no creo Tiene que ser más arriba Supongo ¿Qué es esto? Oh Me lo como No sé ni qué es Pero me lo como Este proceso De Duque Fish Run Es innecesariamente tonto Total Lo voy a matar una vez Voy a comprar invocadores Y me lo voy a farmear Así que Yo no veo la dificultad Y aparte no encontré Ninguna de esas piedras Que les digo Para joderse Básicamente Aquí hay Toma Veamos Vamos a quitar la noche Vamos a quitar la lluvia Y vamos a quitar todo Ya está Muerte ¿Qué es eso? Ah cierto Hay un scout de Martian No hace nada Ok amigos Fue un corte nada más Hacemos un vacuum Ni a cañaca Qué rico Me encanta como se me viene el inventario Cada vez que hago vacuum Es deliciosísimo Maravilloso y estupendo Dejamos Dejamos Esto Y esto otro Y debería poder aquí Hacerme un True Flareworm Pero este es un True Flareworm normal ¿No? Vamos a dejarlo otra vez Y este es del Conso este Ok Puedes sumoniar A un duque Firron En donde Sia Básicamente La cosa No sé cuánto tiempo Va a durar Pero yo creo que es infinito Veamos Hacemos un Pau Mira que se hace inmune ¡Se hace inmune! Perdí mi invocador No sé qué Si hay inmune Fuera del mar Joder Ah, no me bajaré en pase Es cierto Joder Luego como voy súper rápido Pues tú irás Tantantantantantan Tocaba a la playa, tú irías Claro Ok Que puto moda hace que mi Duque Philzman no sea Inmune fuera del mar Eso me pasa por tonto Pero yo imaginé que podía matarlo fuera de él O sea, no Básicamente fue un error Fue un error Tanto mío como de los mods Porque siempre que tienes delfargos Puedes matarlo fuera del mar sin problemas Alguna razón hace que sea inmune fuera del mar Pues bueno Ya es tú Ya ves tú Loan trapper, no sé quién es pero bueno Hay que buscar otra cosa de esas y ya está Encontro más plantas extrañas que otra cosa Yo no sé pero tengo una suerte increíble ¿Qué busca Papu Terra? Otra piedra Literalí Aquí no hay nada Joder A ver, aquí hay una piedra Muy bonita Hay dos trampas Tardó un montón en cambiar de arma Se traba un montón esa Scar es salvo Ok, aquí no hay gusanos ¿Cuándo en la vida ha sido tan difícil Encontrar gusanos? No sé, ¿Quién diría que llegaríamos a este punto tan Raro? Más que otra cosa Porque no No hay ni por qué Pero bueno Fue mi culpa Fue mi culpa Me encantaría Matarlo ya Bueno, de todas maneras ¿Quién sigue después del de este? Vamos Estres Estraje Shell Creo que no tengo ninguna esencia de 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 la Del mar Ninguna creo que tengo Porque No he ido a la playa Básicamente Aquí no aparece Por si no se ha empezado a preguntar No aparece Ni topu Tan 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 Aquí Si puede aparecer Vamos papu Un gusano Uno Ahí está Cometí un error Que no volveré a cometer ¿Qué? Simple y llanamente eso Segunda fase Segunda fase Ay calamity Como te odio Muévete por favor Quiero el invocador Me va a matar Madre de dios Ocean bubbles Ok Eso es del elemental Ok Joder El calamity Que cosa más exagerada Tifón Ok Que bonito Vamos a comprar invocadores Y vamos otra vez A matarlo Ya normal Supongo que no va a ser tan fácil Porque Joder Me pego una paliza Así nomás Porque dijo Vámonos No compré invocadores La desesperación Me puede A veces Cuando Cuando me esfuerzo A hacer algo rápido Me estreso Más de lo que debería Eso no está bien Papu Debo ser Más tranquilo Compapu Compapu Ahora sí Le damos vida Perfectísimo Ponemos esto Departo Esas burbujas No son de él Son de él Elemental Joder Me regenero Así que vamos bien Pan Pan Uah Te fijas como huela La madre de Dios Esos del calamity Pero Papu Esos vuelos Que me estás Container Que el tac Lo que tiene Es como vamos Veamos La más difícil Es la tercera fase Porque lo tienes muy cerca Ya después de eso Todo bien El tema debiábamos Bastante bien Pero Papu ¿Te fijas como alcanza El dash que tiene? Ok Estamos a tercera fase ¿Te fijas? Es que El dash que tiene Es tan bestia Que me alcanza Me termina alcanzando Ok Vamos bien Transporta Epa Joder Eso estaba mal Tiene que irme para enfrente Ah también me pega eso Perfectísimo En tu cara Espérate Que todavía sigue tirando Esta cosa Me juro del todo Que quiero mi loot Espérate Supongo que Que ha caído Al fondo Del abismo Este Oh no 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 hay nada Me largo Vamos Vamos Nice Bonito ¿Eh? Quiero le gustó eso Ah, quiere que me va a pasar eso Sin que me pegara Toma Ok, con tres que matemos suficiente, ¿no? Me largo Veamos Nos soltó cada uno un tifón ¿Qué es esto? Un yo-yo No estoy muy seguro de qué mod será, ¿eh? El spirit No sabía Esto es del thorium, ¿qué no? Del tremor, ni me acordaba tampoco ¡Wow! Son unos ricos flasks Ok, tenemos Cosos, entonces Estos son de otro modo, ¿no? Del calamity A saber Y... Me soltó 1500 flasks Eso está bastante bien, ¿eh? Tenemos tres tsunamis No uno en el... ¡Tres! Y la Soul of Tide Que estos son del... Del Sacred Tools El Sacred Tools Bien Son para invocadores, básicamente Por lo demás no me interesa Pues ya está Terminado ¡Pum! Fan Punafa Punafas Ok Es desde Speed Nunca lo había visto, ¿eh? Del Fargo Sé si lo había visto Puede transformar una Bubble Gun Me encantaría las alas Bueno, las alas ya las tengo ¡Ja! ¡Qué tonto eres, Terra! ¿Cuáles son las de las mejores? Realmente no tengo ni idea, ¿eh? Eh... Wings ¿Cuáles son las mejores? No sé la verdad Cuáles salas son mejores, ¿eh? 125 bloques Vuelan estos Vamos a hacer una prueba de campo Estas vuelan desde la base Uy, hasta el espacio, papá Es una cosa muy bestia esta Ok Y ahora, eh... Estas Bam, 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 bam Ok Bueno, más alto las... Las alas del Duque Obvious ¿Es esto? ¿Un arco? Ok Continuemos entonces Esta cosa se quita cuando Derrotamos a Aquos Ok Para Aquos Tenemos el Strange Shell Strange Shell No creo que pueda hacerlo, ¿eh? Strange Ok Tenemos de todo Menos Eh... Water Essence Ok Hacemos un rico Battle Cry En la playa Evitando a poder ser la sirena Y hacemos una búsqueda de... De Aquos Essence La esencia de Aquos Me encantaría que estos NPCs me lo bendigan Pero al parecer no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Es un cangrejo, míralo Gigancrafts Qué mono Denme a Aquos Essence Ninguna de momento, ¿eh? ¿Qué es esto? Justo desapareció Oh, si puedo nadar Béficamente con eso ¡Eh! Toma No es Aquos Es Water Essence Ok Ocuparía como mínimo Lo que me hace falta Para conseguir un invocado Como mínimo Vaya ¿Cuánto vale el invocador? Vamos a hacernos cosas de este mod Ah, el bubble pack está súper épico Sí Disparas, o sea, vuelas y tiras burbujitas Es la cosa más mona del mundo Burbujitas Eres subnormal Veamos ¿Me pueden dar esencias de agua, por favor? Ok, ok Así me gusta Así me gusta ¿No son las mismas estas? Sí son Pero no tengo otra cosa en medio Ok Ok, ok Si me gusta, 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 papu Ok, pero hay un montón de burbujas O sea, por favor Seis Ok ¿Cuándo se ocupa el invocador? Es cierto Eh Diez Entonces con dieciocho Soy feliz Un mimico What the fuck? O sea, suelto un montón de cosas, eh Ah, qué tonto eres Te arra Más Que te barrio Scar salvo Activa Destruoso, papu ¿Sabes quién soy? ¿Qué es eso? Oh, madre de Dios Qué feo Ok Gané Ok, mi mimico Este suelto un montón de cosas, eh ¿Me puede dejar en paz? Lo que sea que me está persiguiendo Gracias Uh Ok, tres cosas Ah, no hay más Luego Bam, 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 bam True trident Uh Un tridente real Esto es lo que quiero Rain damage Dispara agüita Agüita What the fuck? ¿Rebota? Uh Na, 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 na No No toques Interesante Ok Nada Este es el gancho que nos servía Si me acuerdo Y esto dispara tiburones Qué bonito 17 llegamos, eh PAM 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 Ah, te moriste A ver 22 Me largo Lo primero quitamos el Battlecry y me largo Mission complete Ok Vacuum Eso ya lo he visto, ¿es esto? Mantis Cloud Ostras, unos garritos que son súper rápidos Pero No me interesan, sinceramente Cubos sin fin, bla 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 Ok, un Battlecry Otra vez Uff, tengo calor, eh Como repito, ya no estoy haciendo mucho calor Pero el tema es que se encierra en el cuarto Y es bastante caluroso el temario Veamos Traje Semente creables, ok, dame uno Y dame también el Bubble Pack Bubble ¿No puedo hacer el Bubble Pack? No Ah, no he hecho el Elemental Force, loco Antorchas Horno, arena Faltaría hielo No, cuatro cubos de agua Y Crimson Block Cuatro cubos de agua Me cago en todo Lo menos Bucket Que me la hago, eh Eran cuatro, ¿no? Mmm Bottle Bottle Ah, tenía dos de estos Mira aquí, qué cosas Ingeniería 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 Compañeros Nice, eh Cuatro cubos de agua Y cuatro bloques de Crimson Voy a llevar esto Esto lo voy a ocupar No, esto lo voy a ocupar Elemental Force Ah, podía hacerlo con los dos Mira aquí Crafting Ok, vamos a ponerlo aquí Ahora dame, eh Water Essence Y el Coloroformo Ay, tengo hipuito ¿Por qué? Ok Bubble Pack ¿Vemos? Sí Tiro burbujitas Ok Eso le debe ser Al Boss Aquäus Hacemos de día Que deje de llover Sí Tengo bastante calor Me muero Tengo las pociones Tenemos todo Y como lo vencimos En el juego normal Sin problema Supongo que aquí también, eh Veamos Aquäus Ah, se teletransporta Vamos Está disparando algo, eh Buenísimo Fuck Eh, no No Ocho Oh Nice Eso sumoneaba cosas, ¿no? Sí, esos disparan Y también tienes un montón de burbujas Ah, burbujaman Burbujaman Y esa pistola No es teledirigida Solamente por eso, eh Pero otra cosa es que Esta arma ya Miren Consideren que Eh ¿Cómo se llama este? ¿De Goten? ¿Cómo se llama el Boss este? Que vencimos antier Avisión Avisión de Forgotten Es el último jefe Del Torium Premunlor Y las armas que nos suelta Son muy buenas Veo la cámara súper lejos Y estoy aquí Me veo como muy lejos No sé Entonces Como nos la sueltó Avisión Esa arma Esa arma Esa arma Que es esta Pero el pelo me cae en los ojos Y me pica Eh Es bastante buena Y ya es muy buena Comparación de otras Contras por ejemplo Esta Es muy buena Pero esta también Es demasiado buena El DPS Y el daño que tiene En base Es suficientemente bueno 60 de estos Tan 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 Entonces No me falta nada Que me interese Eso Vamos a pelear Contra Atlas Jugamos el Stonefish Stonefish Atrás es súper bonito Es del Spirit Spirit Mod Y es súper fácil de matar Más buena este arco Cae un puño Luego cae el otro Y ya Atrás Con sus puños De golem Es que mira el daño Que le hacemos Papu Esta cosa Esta arma es demasiado Es el mejor arco Que podemos tener A esta hora Te fijas Es que es muy bestia Como el El boss es muy grande Ta 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 Pega Y hace un montonazo De daño Veamos Otra vez Con otra arma Ok Es bastante Tici tici No te voy a decir No era la mentira Tan 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 Pica la rodilla Ah Me pico con Me arrasco con la otra pata Pata por pata Ah A ver si Pan 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 Deja de disparar Por alguna raza Vamos a hacer Vamos a hacer esto Pero aquí ya no es inmune Así que No me hace casi nada Y la mentira Se incrementa en 20% Reduce el damage Recibido en 12% No Arcanic Kingstone Equipable Magic attacks Cause primal Rain from the sky No Esta armadura Es bastante buena Si mal no recuerdo ¿Y esto qué es? ¿La máscara? Anodo de defensa Y tu vida disminuye tu Regeneración de mana aumenta Reduce el damage recibido Esta armadura es muy buena en tema de defensa Melea el magic damage 20% Más 60 de mana Reduce el daño recibido en 8% 19 de defensa Incrementa la regeneración de vida Melea el que tecle el strike chance en 10% Incrementa el magic damage en 5% Y el daño crítico de magia en 7% Reduce 5% el costo del mana Y aumenta la velocidad de movimiento en 10% Incrementa el magic damage en 9% Pues bueno Este boss, sí, como recuerdo, es un arco que dispara Aparte de flechas piedras Pero me gusta ese arco, así que GG Y bueno, ¿qué más podemos hacer realmente? Podemos pelear contra Revenger Revenger es del Calamity Y es muy difícil Ancien Medallion Ancien Medallion Es muy difícil, ¿ok? Muy, 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 muy difícil Porque ahora quita un montón Hace un montón de ataques Y Papu Se pasaron un huevo Pero la música es muy buena Así que vamos a preguntar Con el modo venganza, te imaginarás Esas cosas que empiezan a mover las patas Y esto, la madre de Dios Es un cáncer, ¿eh? Lo voy a tratar con todas mis ganas Pero no creo que lo pueda matar Hay que esquivar esto todo el rato Hasta que pase a la forma final Y ya le pueda atacar Vamos a atacar con el arco, ¿eh? La madre de Dios Mira el damage Mira el damage El problema es que cuando Pasa la siguiente forma Se le sale la cabeza Es como un Project Kill Que te persigue Y te hace insta-kill O te hace un montón de daño Como quieras Pero un montón de daño También es insta-kill Así que comprenderás Me cago en todo No me regenero, ¿verdad? Ok, estoy muerto Ahí está, segunda fase Me recargo en la pared Este boss es, vamos Cáncer Muy cáncer Te lo esquivas, vamos De pura puta suerte Porque, joder Ok, empezamos Ah, son sus pies, ¿eh? Ok, a ver si puedo tener El buffo Al menos una vez De... Del... Phantom Beer Ahí está Ya soy inmune a un golpe Ok, ya se fue mi inmune El cabrón dispara 10 mil La cuerda Es el que se fue No te cuesta Atno No te cuesta ¿Ven que viene despacito? Porque eso hace mucho daño, o sea, tú, yo y mi abuela lo saben. No sé si afectará armas que no son del mod en la línea, pero bueno, yo lo intento de igual forma. Si antes ya era difícil este, ahora es que lo cambiaron. Es que aguanta un montón, o sea, fíjate, el daño que le hago. Le hago 400 daño por segundo, 400. Que contra el Lummi esto hace 2000, le he dado 400 y total. Mis invocadores. Cómo le vale choto. El Reveiller es así, eh. No te creas tú que es porque la escasa voz no funciona con él. Así es, con todas las armas. Tiene un montón de defensa. Así no me antes de que lo mate, eh. Hollywood Cannon. No, Papu. Va a ser jodido matarlo, eh. En serio. A ver, eh, medallo. Vamos a intentar matarlo con esto. Quiero comprar invocadores porque si no... Es horrible. ¡Ah! Me muere calor. A ver. Vamos a meter algo en el Hollywood Cannon a poder hacer. Muy bien. Casi me mata. O sea, vamos empezando y casi me mata. No sé que me está pegando, pero me está matando, eh. Ok. Espero que el video les haya gustado y que nos hayamos divertido un rato. Ya estoy demasiado acaldurado como para seguir, ¿sabes? O sea, lo siento. Y aparte que este voz es una basura, así que veremos qué hacemos en el siguiente episodio. Me destrozó el hijo de su madre, eh. No sé ni qué me estaba pegando. Te voy a ver en la edición. Y bueno, gracias por ver. Recuerda dejar like o dislike según te haya o no gustado el video, un comentario y nada más. Nos vemos hasta la siguiente. Adiós. Adiós.